Es una carta de representantes dirigida a su gobierno. Hasta el día de hoy no es un tema bilateral. No espero que lo sea. Tenemos mucha comunicación con los Estados Unidos. Yo diría que tenemos una cooperación ejemplar en lo que ha sido este proceso, incluyendo el respaldo de los Estados Unidos para facilitar el acceso a equipo médico que el señor presidente de la República conversó con el presidente Trump. Y está muy claramente establecido lo mismo, te diría, con los países europeos. Por ejemplo, en México ayer tuve la conversación con el canciller alemán. México tiene una presencia notable de la industria automotriz alemana. Y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud. Eso es lo que va a guiar la acción de México y están muy conscientes de eso. En pocas palabras, no es un tema bilateral hasta el día de hoy. No, señor, ni ha habido ninguna comunicación por parte del secretario de Estado y no supongo que la vaya a ver respecto a esa carta. Es un asunto interno de Estados Unidos. Estamos en una cadena de valor global, pero la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos y las medidas que la Secretaría de Salud está tomando para evitar los contagios. Esa es la prioridad. Las etapas están fijadas, están claras. El señor presidente lo ha expresado así. Y México va a seguir ese calendario. Es su calendario. El señor presidente lo ha expresado así.